A propósito, también se manifestaron los trabajadores y decían lo siguiente. Se resolvió por asamblea el día de ayer comenzar con la retención de servicios aquí en el Hospital Regional, por eso el aval, el apoyo de ATE Comodoro, en este caso, de todos los trabajadores hospitalarios. Venimos entregados a la dirección, la dirección está sabiendo que comienza la retención de servicios en todos los sectores, así que se va a hacer nada más que la extrema urgencia, la urgencia del código rojo. En eso, por ahí, el código amarillo va a ser evaluado por el médico de la guardia y pasará rojo, pero bueno, eso está haciendo el triage el médico en el sector, por eso queríamos aclarar esta situación. No solo se va a atender el código rojo, sino decirle a la población que el código amarillo es para que el médico haga el triage y ahí pasaría el código rojo, por eso la aclaración con lo que dijo la directora. Nosotros, respetuosos de lo que los compañeros decidieron en la asamblea, vamos a acompañar a esta retención del servicio en el lugar de trabajo hasta que se cobre los saberes y el aumento estipulado en paritaria, incumplimiento de ley del gobierno provincial. En este caso, dicen que el 16 cobrarían, o hay una versión por lo menos que cobrarían 40.000 pesos todos los agentes provinciales, en este caso, ¿se levantaría allí la medida o continuarían? No, es toda una incertidumbre porque hoy renuncia al Ministro de Economía, Tarrió, una parte decía de desdoblar el sueldo, de pagarnos todos una fecha, que no está la fecha, un monto y después nos pagarían el otro monto. Peor aún si quieren hacer el pago escalonado. Así que querían pagar el día 16 hasta 40.000, el día 23 hasta 65, y el día 29 de 65 para arriba, totalmente irregular. Así que nosotros, Comodoro Rivadavia, ATE Comodoro y toda la provincia están de desacuerdo, movilizándose en toda la provincia, los estatales. Por lo tanto, decimos no al pago escalonado, no al pago desdoblado, sí al pago en término.